Gracias. 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 Hoy sé que él está con el Señor porque partió con el Señor. Gloria a Dios. Y creo que es el sueño de cada uno de nosotros ir con el Señor. Amén. Y le quiero dar gracias a Dios ¿Por qué? Porque realmente una situación muy difícil en el sentido de que económicamente yo no estoy bien o como acostumbraba estar en otros momentos. Pero me fui con muy poca plata y doy gracias a Dios porque pude ir y volver y volví con más dinero de lo que fui creo en un Dios sobrenatural que hace posible lo imposible y realmente yo quiero dar gracias a Dios por Amelia que me ha apoyado, ha estado conmigo ha estado orando a la paz mía y por los chicos ustedes lo ven a Marquitos que a veces no entiende parecería o luz pero cuando me ven triste lo único que hacen es arrodigarse y orar conmigo y por eso de gracias a Dios porque esas cosas únicamente es un regalo de parte de Dios y yo le quería contar eso porque yo había dado testimonio el día domingo por verlo a los chicos de esa manera sabe que cuando yo recibí la noticia a las dos de la mañana que el Señor trajo a mi mente esa bendición que te di era para fortalecerte para atravesar esta cosa yo le doy gracias a Dios por los regalos maravillosos que Dios está haciendo y por la familia amén amén se parte de Dios y lo apretó compartir, lo comparto. De acuerdo a los chiquitos, ¿sabes que una de ellas viene el hermano Maldonado? ¿Cuándo es? Carlos Maldonado. Y yo creo que siempre habla de sembrar y sembrar. Y entonces de día yo sentía que haga bien un saquito, sentía así de corazón, un saquito a una cosa que venía con él. Y agarro yo, y yo tenía algo en mi corazón, decía el Señor, parece que hago nada, pero yo solo quería. Le decía el Señor, yo me gustaría poder tener una campera de cuero, porque quiero una campera de cuero. La fiera igual estaba como 900 pesos, o 1000 para arriba, ¿no? Y decía, bueno, algún día será. Y yo le digo al hermano Maldonado, voy a sembrar porque yo sé que siempre el Señor me va a agradecer. Dios, cuando no se sabía lo que yo tenía. Y viene esta joven y me dice, yo te voy a sembrar algo que yo tengo. Y yo digo, no, no, no. Y dice, ya no me cortes la bendición. Y me trae una bota marrón, de cuero rey linda las botas. Entonces, y bueno, el Señor me lo hizo y tenía en mi corazón eso. Y sabe que, bueno, yo diría gracias a Dios porque hace tres semanas que empecé a trabajar. Otra vez no se trabaje siempre. Hace 12 años que trabajo ahí en la cocina y siempre dejaba el trabajo. y la señora me llamaba y empezaba a trabajar. Una de las bendiciones es, hermano, si usted tiene algo en su corazón, usted pide a ver lo que usted siente en su corazón. El trabajo, cualquier cosa podemos trabajar. Yo no menosprecio ser ama de casa. Un día, ¿sabes que estaba limpiando una casa? Que estaba limpiando el baño de esta casa. Yo tenía 20 años. Y dice, bueno, estaba muy sucio. Y sabe que me arrodillé en el piso mientras yo limpié la semana y le decía, Señor, yo no quiero limpiar la mañana. Yo no quiero limpiar, no quiero limpiar el piso. Y me lo ve. Y le dije, Señor, yo no quiero trabajar así. Yo quiero trabajar de limpieza porque no voy a trabajar así. Y sabe que esa semana el Señor me vendí con el lugar donde estoy hoy cocinando, abrazé, lavando los platos, arranqué, teniendo mesa. Y desde esos cinco años el Señor me capacitó para poder cocinar para ahora de 300 chicos. Y sabe que el tema de lo que yo le había pedido al Señor, sabe que el día a Luz Piernas me dijo mi patrona a Miriam, me dice, ¿sabes que tenemos algo para vos? Andate en el auto y sabes que el Señor me lo ha demostrado a mí un sueño, si te lo conté a él. Y le digo, ¿sabes qué? Soñé esto y esto, lo que yo me daba. Y me dice, bueno, llegamos orando por ahí los días del milagro. Y ella me dice, andate, abrí la puerta del auto, agarrá una bolsa de carbón que había y me dijo, y ahí tiene una autorización para sacar eso. Bueno, le digo yo, yo no sabía qué era. Cuando agarro, le voy, no lo abrí, no lo abrí, agarré y cerraba el auto, digo, Señor, cuando salgo afuera, cuando salgo del lugar, hago así, y sabe que era la campera que yo quería, que era la campera negra, que era la que yo quería, y yo le digo, a pesar de los momentos difíciles, parece una tontería, una campera, pero ¿sabes qué? Así siendo una campera, a mí la verdad que la campera no importa, pero el Señor, sabiendo que había acá, solamente el Señor sabía lo que está acá, y había acá, y yo le quiero alentar a ustedes que si tienen anhelos en su corazón, o por su familia, o por lo que sea, que ustedes oren a ustedes que el Señor va a concentrar y se queden en su corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios.